Este próximo 27 de noviembre te esperamos en el desafío ciclístico con más tradición en Chile, desafío Trek Subaru 2016. Ven a vivir la duodécima versión de esta tradicional competencia junto a los mejores deportistas del país y participa en uno de los circuitos de 16, 24, 33 y 45 kilómetros. 27 de noviembre, desafío Trek Subaru, solo los grandes están a la altura. Inscríbete en desafiotreksubaru.cl